de la joven Alicia y de ese extremo vamos a conversar con su madre, con el permiso de los dolientes. No me quiero ni siquiera imaginar el dolor que esta madre siente, es perder parte de sí misma. Buenos días, ¿qué pasó con Alicia? ¿Qué fue lo último que ella le dijo cuando salía de su casa? Está indispuesta, su madre está indispuesta y queremos respetar este espacio, no queremos ser imprudentes. Vamos a conversar aquí con más familiares a ver cómo recuerdan a la joven, cómo recuerda usted a la joven Alicia, como mi niña, a mi princesa. Era mi hija, mi princesa, mi muñeca. Siempre, siempre con proyectos, con metas, ella siempre, siempre tenía sueños grandes. Para bien o para mal, se los inculqué desde pequeñita, yo siempre le decía, logro una meta, nunca se quede ahí, vaya por otra. Desde chiquita la puse a ballet, hasta cuando las dos, siempre. Era apasionada Alicia por el deporte, le gustaba mucho los vehículos, ¿ella practicaba este deporte? No, le gustaba ir a ver los dichosos piques y yo siempre le decía, mami, no vayas a eso, eso no te va a dejar nada. Pero usted estaba entre jóvenes y casi todos se conocían. Me encantaba cocinar, me encantaba hacer arreglos. Cuando no tenía trabajo se dedicaba a hacer arreglos florales. Era muy, era proactiva ella. Era bien activa. Una joven de 23 años. ¿Qué fue lo último que le dijo a usted? ¿Cuándo fue el último día de que la vio fue ayer en la noche? Ella vino hace como tres días, ¿verdad? Y venía de Uyuka. Nos trajo un atol delante y nos dijo, mi madre estaba sentada y le dijo, no me va a tomar fotos. Y ella se puso y de ahí lo puso inmediatamente el estado. Y le dije, madre, mira lo que hizo. Y se empezó a reír. Y le dice, es el amor de mi vida. ¿Qué estudiaba Alicia? Estaba estudiando redes y sistema, ingeniería en redes y sistema. Pero también los idiomas me gustaba mucho. ¿En la nacional? Sí. Hablaba bien el inglés, francés, italiano casi al 80%. Era muy inteligente. Ella todo lo que se proponía, lo lograba. Desgraciadamente ya. Ya no está. ¿No se esperaron ustedes esta tragedia? No. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Alicia no tenía hijo. No. No. Era mi niña. Como le digo yo, era mi princesita. Mi niña. Siempre lo hacía yo. Gracias. Bueno, ¿su nombre? Carlin. Carlin Suárez. Ella llevaba el nombre de mi madre. Muchas gracias. Bueno, y vemos que están llegando amistades de la joven para despedirse de ella. El velatorio continúa, va a continuar todo el día. El entierro va a ser el día de mañana para saber, tener conocimiento. ¿A dónde va a ser el entierro? En el Santa Cruz Memorial. ¿Santa Cruz Memorial? ¿A qué hora? A las diez. A las diez de la mañana. Bien. Mostramos estas imágenes bastante dolorosas. Ya el cuerpo de la joven de 23 años en este féretro. Su madre indispuesta, con mucho dolor, la desgracia lastimosamente ha llegado a esta familia y solamente Dios les va a poder dar el consuelo y la resignación que ellos van a necesitar. Un alma joven, una chica muy jovial, muy proactiva, pues ha quedado en manos. Esperamos que Dios la pueda recibir. Si no tienen consultas, regreso al estudio con más noticias. Qué triste momento, Alejandra, en este velatorio de esta joven.